El día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de cómo podemos invitar a los chicos a la lectura, sobre todo en la actualidad con todo lo que hemos estado viviendo, el encierro, bueno y todas las actividades como muy muy cotidianas hacen que los niños se desesperen fácilmente y pues el hecho de buscar alguna lectura que sea interesante y que los haga imaginar un sinfín de mundos diferentes va a ser de mucha ayuda. En esta ocasión yo les voy a recomendar este libro de Francisco Hinojosa que de unos años para acá se ha especializado un poco más en lo que es literatura infantil. Este libro, La fórmula del Doctor Funes, me parece sumamente padre porque además de todo nos vuelve a nosotros los adultos partícipes de toda esta lectura, ya que Martín que va a ser el niño protagonista va a conocer más de cerca a un adulto, en este caso será el Doctor Funes. Al ver cómo es que realiza sus experimentos, específicamente uno que tiene que ver con el crecimiento, pues vamos a ver que hacen un sinfín de travesuras y todas las aventuras que viven. Sumamente recomendable, la lectura es muy cortita, es como para niños más o menos de 8 a 10 años y pues les digo que nosotros como adultos también nos vamos a reír bastante porque al estilo de Francisco Hinojosa, el humor que maneja y todas las cosas que van a realizar dentro de la ciudad, vamos a poder ver un poquito acerca de la visión del adulto y del niño, entonces eso está padrísimo. Se lo recomiendo muchísimo. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.